Música Señoras y señores, estamos ya a punto de iniciar a toda la gente que hoy se encuentra con nosotros en este maravilloso lugar donde somos contentos de estar aquí, con toda la gente que ya nos está acompañando en este sitio estamos ya unos cuantos días antes de iniciar a toda la banda que hoy se encuentra con nosotros en este lugar le damos una paz con el día al día y las bienvenidas a hoy Música Señoras y señores, ya estamos a punto de iniciar, buenas noches Música Señoras y señores, ya estamos a punto de iniciar, buenas noches ya la gente se está, se está con nosotros en punto de iniciar buenas noches, es así como estamos iniciando hoy la sangre roma de los sonidos en México para toda la gente que hoy se encuentra con nosotros en este lugar es así como estamos entonces, la bienvenida Buenas noches, estamos iniciando hoy 5, 4, 3, 2, 1 Buenas noches, bienvenidos Señoras y señores La vida nos ha golpeado En los últimos 800 días Tal vez no No solo nuestro país México Ha golpeado a toda la humanidad Hoy Hoy si muy sencillamente quiero darle gracias a Dios De que estamos vivos En los últimos 500 días Levanten su mano a aquellos que le dan gracias a Dios de estar vivos en esta noche En los últimos 500 días Gracias Dios mío Por estarnos permitiendo, cerrado no llamamos Tu vida Por eso me digo Que viva la libertad Que viva la vida Y sobre todas las cosas Que viva la soltería Levanten la mano Levanten su mano a la gente que viene soltero en esta noche Allá Que viva la soltería Que levante la balota Buenas señoras y señores Hoy Que somos contentos por supuesto De estar con toda la gente que hoy se está acompañando Mucho honor Me da mucho gusto que la bala nos desee acompañando Incluso por supuesto A toda la gente que nos ha hecho la invitación de ser aquí Con toda la banda A todas las niñas unidas por supuesto Quiero saludar a mi prima Anice Mi prima Alecana Mayrani La gente del Club Estrella de Colombia Quiero saludar a la famosísima Colide Quiero saludar Al Partido Pemba para Menuzco Belicita A la media Anice para Karimón Se trata Alejandra Pacinal de Laza Estamos más dejando mi carnal al famoso clásico Sí señor Quiero saludar al famoso Chosco Sí señor En los 90 Quiero saludar a la gente que nos desee acompañando Quiero saludar a la gente del Club Invencidad Quiero saludar a la familia Bonilla La gente de Prados En Catepeque Que ya nos desee acompañando Y la banda que viene a Chorres Madre Que le mande la mano Señoras y señores Un gusto enorme El saludo de los señores no saben Hoy nos acompañan Producciones Pegaso Con una respuesta En la entrevista De los juniors Levanta su mano Que ya vi en la primera parte De la entrevista Con Producciones Pegaso Primera parte Estamos a punto de llegar A las 20.000 reproducciones Solamente en 4D Pero ya tenemos lista La segunda parte Quien es por recibir Más mamona Segunda parte Primero de enero Quiero saludarse para mi canal Pelucas La doble M Para Pepe, Vigente y Marco Para Nicki Y toda la banda de las pelucas Y llegó la señora Lady Por supuesto A Mayrani y la placa Que ya nos desee acompañando Con videopivaciones en cadenas Y toda la banda Que no se ha pasado La nueva madre Levanten la mano Quien la está pasando Toda madre en esa noche Vámonos a iniciar Para el famoso Bonilla La género de San Pablito De las Salinas Y toda la gente Que vino a bailar A disfrutar De esta noche sabrosa Para todos los sin Que hacemos su hueso Para Mancha Chupen Para Besa Resa Morada 2 La pieza La batería Arnos Lo quita el mané Vamos a Mancha Prosa Se llama Matila Dedíquese especialmente Para las señoritas Versañas Para Menos Producciones En el Alborada Y ya llegó el reza Llévate la pala Y mi crema lindo Aquí es el choc Llévate la vida Para Echa para Echa Capulina Y llévate la pala Lo requiero Mi carna del delfino Esa lucha no se les da Que ninguna niña se quede Se bailando Ahí ya se empezó A abrir la rueda Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dale baby Disco móvil Panamá Esa es la lucha Que quiero A los choc Para el amigo Muelo Que llore La rueda Y la rueda Esa es la lucha Con el de mira que chicos se ha bailado se abrió la rueda y y y y y y y y Chica de Negros, ya. Rompe la raza con... que llore, que llore, que llore, que llore, que llore... ¡Ale venido! En las conquistadoras, Luz... ¡Alle y Clínicas! Ellas son las conquistadoras... ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Ale, Loro! Ah, que chino se ha bailado Ya voy a la roba Ah, mi hijo Ah, mi cariño Y mi cariñadito en choc Esa pasada de verdura Ay, se pasa de la perra De parte de Maroba Ya te las ha llevado, chame Dale, Matilde Ándelos Y las conquistadoras Dedicárselo A la cadena de San Pablo de la Salina Al bañe A la cadena de San Pablo de la Salina A la cadena de San Pablo de la Salina A la cadena de San Pablo de la Salina A la cadena de San Pablo de la Salina A la cadena de San Pablo de la Salina Se están bajando chistones Dale, venido Ahí se me ha recorrido El conservador Ya se la llevó a bañe No hay una Llegaron los charros de believers Y la nueva crema siempre se muerá Ahí es el churro Ahí se muerá la gente de la colonia de los artistas Esta noche el sonido clásico Llegaron los hermanos Ahí se muerá el segundo, me parece Para el tema tropical, aquí lleno Llegaron los hermanos Llegaron los hermanos La cognitiva enigmática Para frente y guardiño, ya ni la chica es más Esa mucha no es llena Y el mil por ciento guapo Llegaron los hermanos Producción es el tío Para el carrito, para la chica es más La gente de pronto somos sos espectacular